La Secretaría de Educación Pública, la SEP, informó que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las normas generales para la evaluación del aprendizaje y certificación de los alumnos de educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria. Este ordenamiento es de cobertura nacional y está vigente para escuelas públicas y privadas, por lo que se revisará periódicamente a fin de asegurar la óptima evaluación del desempeño de los estudiantes. La SEP explicó cómo serán informadas las evaluaciones. Los docentes comunicarán los resultados a estudiantes, así como a los tutores, en cada uno de los tres periodos de evaluación señalados en el calendario escolar. Añadió que la boleta de evaluación para los tres niveles de educación básica deberá contener la siguiente información. Nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa. Datos de la institución o servicio educativo. Nombre del personal docente responsable del registro. Asistencia. Sobre la asistencia, explicó que se utiliza como referente para la reflexión de maestros, alumnos y padres de familia o tutores. Sin embargo, no se considera como criterio para la acreditación. Los resultados de la evaluación del aprendizaje para la acreditación se realizarán conforme a lo siguiente, según cada nivel de educación básica. En preescolar no hay evaluación numérica. En primaria se evaluará del 6 al 10, mientras que en secundaria se evaluará del 5 al 10. La evaluación de aprendizaje será competencia exclusiva del personal docente y se realizará con base en las evidencias de todo el proceso de enseñanza. Con uno, Rosalba Espejel.